¿Estos andan padeando por ustedes? ¡No les peguen! ¡Díganle a esa vieja que me alegro! ¡Que ahora se muera de una vez por todas y me deje molestar! ¡Porque ya yo no tengo madre, ni hermanas! Hija, ¿qué te pasó en la cara? Es Esther. Nos odia cuando le dije que viniera. Me pegó. No se preocupen, mamá. Ustedes saben cómo es Esther. Pero yo voy a ir bichosa y lo voy a convencer. Dejen a Esther. Vivan sus vidas. Ven, muchachos. Como aquella providencia no quiso que se separaran mucho de la cocina. Cuídenmelas bien. Se las encomiendo. No se preocupe, doña Gracia. Nosotros vamos a cuidar de ellas. Igual va a ser Evelio. Sí, doña Gracia. Todo va a salir muy bien. Esther ya tomó su propia decisión. Y ahora en adelante vagará por los caminos buscando clientes. Que solo verán en su rostro el reflejo de su propio pecado. Será como si el cuerpo descarnado de su madre le saltara a los ojos de sus amantes. Así tal vez, así tal vez algún día se arrepienta. Algún día. ¡Mamita! ¡Mamá! Ahí están, ahí están. Apúrense. Saquen la pierna. Hagan algo. Que estén. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, por dicha. ¿Estás ocupada? No. ¿No? ¿No? ¿Quieres acompañar? Ya lo veo que ustedes están en sus manos. Nos vemos. Ay, no. No, no, no. ¿Listo? Ay, muchacha, yo mejor me voy. Aquí no me quedo sola. Ay, muchacha, yo mejor me voy. Ya te lo había dicho. Si no hay dinero, no hay cuarto. ¿Por qué no vas donde tus hermanas? Ellas están muy bien. Hasta me han dicho que se van a casar. Te pueden heredar el negocio. Jamás. Si usted no me recibe, ya habrá quien. Mira, Esthercita. Yo no sé qué habrás hecho. Que ya ni los hombres se te acercan. ¿Por qué no te vas por los caminos? No es la primera vez que una de tu profesión se va por los caminos buscando cuál desvelado o cuál borracho se te acercan. Siempre fue rebelde, siempre fue bonita, pero nunca pudo manejar su vida. A nada ni a nadie le tengo miedo. A nada ni a nadie que se creyeron. Porque yo soy un hombre. Porque yo soy a lo macho. Pero... Yo creí que esta noche iba a ser muy aburrida para mí, pero... ¿Encontrándome una muchachona como esta? Venga. Mándese un trago. Ya. Esta noche la vamos a pasar bien callentito. Mández. Venga. Súbase. Asustando a tus amantes Y la gente habla de mí ¡Opa! ¡Vuip! ¡Vamos! ¡Arra, arra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Siempre fue rebelde, siempre fue bonita Pero nunca pudo manejar su vida Quiso ser señora, quiso ser muy rica Pero esa caverna desgració su vida Esther, pobre mujer Condenada a andar vagando Con el cuerpo transformado Sin amor has de vivir